Wagner pondrá la condición que puede marcar el destino por el mega campeonato Seguimos con todo el vértigo de triple A sin límite Gracias público de San Luis Ya lo dijo Arturo Rivera El día de hoy vamos a formalizar el evento y el combate en el cual se enfrentará Doctor Wagner y el Mesías por el mega campeonato de triple A Este encuentro se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre en Ciudad Madero, Tamaulipas Por lo tanto, pido al Doctor Wagner y al Mesías su presencia en este cuadrilátero Gracias por ver el video Bad medicine is what I need for all she gives, just like bad medicine, they don't have to take you out this day. Bad medicine is how to take you out this whole town. Bad medicine is how to tie you out here in theے. Señoras y señores, bienvenidos. Señoras y señores, bienvenidos. Yo no voy a firmar ningún contrato, porque yo creo que esta lucha no es de contrato, esta lucha es de prestigio, orgullo, dignidad y sobre todo, palabra de hombre. Señoras y señores, bien, 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 bien. Señoras y señores, bien, 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 bien. Señoras y señores, bien, 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 bien. Número 1, que esta sea tu batalla final. Que ya no me sigas acosando, porque ya me tienes hasta acá. Vas y me buscas a mi gimnasio, a la oficina, a las arenas, hasta donde me baño. Vas y me buscas queriendo otra oportunidad. Y esa tiene que ser tu batalla final No va a haber más condiciones No va a haber más que únicamente la última Tu batalla final Hijo de Boricua Número 2 Que sea en un gran domo En un gran domo Donde no puedas huir Donde no puedas escapar Donde no te puedas esconder De la paliza que te voy a dar Tercera y última Que no haya reglas Que no haya reglas Que todo se valga Para poder demostrar Que Wagner es el mejor Te guste o no Te guste O sea No hay reglas La domo de la muerte Y mi última lucha contigo Pues sabe lo que pienso sobre eso Que acepto el reto Ahora Te digo Una sola cosa Que sea Tú Y yo Un mano a mano Que no se meta Nadie O sea Que esa lucha Gane el mejor Te guste O no Te guste Señores Si así Lo quieren ustedes La empresa lo avala Bien 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 Momento Señor Rodan Usted dice Que lo avala Pero hay algo más Y que a ti No se te olvide Y a todos ustedes Que aquí En esta casa Y con mi gente Se me respeta No se te olvide 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 No se te olvide